En el marco de este congreso que nosotros hemos realizado, hemos conversado con diferentes compañeros de diferentes países, hay problemas comunes y los problemas que vienen confrontando, por ejemplo el pueblo mapuche, nosotros los noves bugle, o los bribes en Costa Rica, son fundamentalmente tienen que ver con los derechos territoriales, y de ahí la participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones y en la construcción de mejores sociedades. Estamos buscando la creación de alianzas con movimientos sociales, movimientos populares, para que podamos llegar también a administrar el Estado a través de partidos políticos o de diferentes esfuerzos como ya lo venimos realizando en Panamá. Se han tratado diferentes temas que tienen que ver con el trabajo de la juventud latinoamericana. A partir del gobierno que está ahora, que es de Kirchner, se ha mejorado mucho, se está trabajando mucho sobre el tema de las tierras, hay becas para los jóvenes indígenas únicamente, que eso ha hecho que puedan ir más a las escuelas, universidades, todo, y puedan terminar los estudios, que es algo fundamental. Pero lo que más hincapié estamos haciendo ahora es sobre el tema de la devolución de las tierras. Estamos más que reivindicados, nos sentimos héroes y mujeres heroicas, ya que en 40 años, 60 años atrás, de un calvario donde no nos tomaban en cuenta, no podíamos salir a la ciudad, porque al salirnos o nos mataban, o nos llevaban detenidos, o nos sacaban la ballena. Ya podemos saber que podemos pisar estos espacios patrios y que son nuestros, y agradeciéndole a mi presidente y a todos estos hermanos que se encuentran en los parlamentos indígenas, que podemos ser tomados en cuenta. ¡Gracias! 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 Hoy en día ha sido un hecho donde aparecemos, primeramente, en la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, un capítulo completo donde los pueblos indígenas tienen todos sus derechos, donde los pueblos indígenas han ocupado espacios que anteriormente eran negados, el espacio político, el espacio de participación en lo que es la administración pública. Desde la Asamblea Nacional hemos hecho más de siete leyes que tienen que ver de manera directa con los pueblos originarios. Hoy alrededor de 370 millones de indígenas del mundo se prestan, pues, ya algunos comenzaron como nosotros acá a realizar actividades en todo el continente americano y el mundo, en función de que después de tantos años, después de tanta lucha, la Naciones Unidas, primero decreta el año internacional de los pueblos indígenas, posteriormente el decenio y luego, pues, aprueba igualmente la celebración de cada 9 de agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Con esto se quiere expresar la importancia que tiene para los pueblos indígenas la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Los indígenas no lucharon por tener dinero propio. Nosotros fuimos ricos toda la vida. Toda la vida los indios han sido ricos porque fueron dueños de agua, porque es hermano. La política de nosotros es de vida. Hemos sido decriminales de triple veces, uno por ser mujer, uno por ser pobre y otro por ser indígena. Sin embargo, hemos resistido y hemos avanzado. Esto solo es posible en una época de cambios profundos, desde el punto de vista político que hoy vivimos en el continente latinoamericano. Hemos venido organizadamente, una estructura organizativa social propia, especial, de hecho, por eso no hemos desaparecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!